No, más que tranquilo, no, porque cada vez que aparecía Jorge se arma lío, ahora con el tema del libro... Es que me llamás cuando hay lío, es eso. O sea que deberías llamarte cuando no haya lío. Cuando no hay lío, claro. ¿Vos sos de izquierda? Desde chiquito. Ahí está. Y a vos no te parece que con todo lo que está ocurriendo, ¿vas a conformar la Asamblea Popular? ¿Vas a integrar la Asamblea Popular? No, no, no. ¿No? No, no, yo no tengo un proyecto electoral. No me vas a ver ninguna lista, no me va a ver ningún cargo, no tengo un proyecto electoral. Mi idea es seguir sembrando cosas, ideas, que quedarán ahí. ¿Estás de una carnicería en Santa Catalina? En una carnicería en Santa Catalina. Trabajo, tengo un hijo... ¿Por qué sube tanto la carne? Estoy por casarme. ¿Te va a casar? Seguro. ¿Por qué sube tanto la carne? Y hay varias cosas, ¿no? Pero la primera de todas es porque no hay un organismo como había antes, como el frigorífico nacional, que vendiera al consumo nacional, al consumo uruguayo, la carne a un precio más bajo, obligando a los frigoríficos, al resto de los frigoríficos, a bajar el precio. Entonces, como no hay control, llevan el precio más o menos al mismo precio que se vende al exterior. O sea, nosotros pagamos lo mismo en una carnicería que lo que se paga en el exterior. Bueno, volviendo al comienzo, ¿estás un poco, lo dirás vos, o distanciado, o por lo menos no estás en la misma línea que con personas que estuvieron juntas durante muchos años, que les tocó vivir situaciones límites? Sí, es cierto, sí. Sí, ellos han ido evolucionando o transformándose de un movimiento revolucionario en un movimiento electoral y operan con una lógica electoral. Yo quedé afuera de eso, no compartí, sigo pensando como un revolucionario y por eso estoy como me ves ahí, orejano. A ver si podés brevemente ampliar un poco más el concepto, sigo actuando como un revolucionario. ¿Vos no creés que hay gente que está en la vía electoral y que también es revolucionario? ¿Por qué no? Y no solamente en la izquierda, hay gente que de repente tiene otras tendencias. Sí, claro. ¿Es revolucionario también? Tiene, cómo no, tiene un pensamiento o una idea de ser revolucionario, cómo no. Lo que ocurre es que, aunque ellos no lo quieran, al participar, como se está participando, del gobierno, de todas las cuestiones electorales y operar según una lógica electoral, se está educando a la gente en acatar y manejarse dentro del sistema. Y el revolucionario tiene que educar a la gente para rebelarse, para decir, no puede ser que unos frigoríficos y unos pocos estancieros se lleven 7 mil millones de dólares al año. O sea, en un país que ha crecido tanto, no puede ser que haya 2.500 familias que se la lleven todas, como dijo Gargano, no como dijo Zabalza la semana pasada. Entonces, eso te tiene que provocar una rebeldía. Bueno, yo sigo pensando, ilusionado, sigo sembrando ideas de rebelión, no ideas de acatamiento al sistema. Está bueno, pero la vecina media veterana cuando escucha rebelión dice... Ah, sí. Se enoja. Se enoja. No, va a decir, agarra la tartamuda y empieza... No, no. El mundo es distinto ahora. Claro, sí, por eso no estoy con la tartamuda. Estoy tomando mate contigo. Sí, claro. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Pero que haya esa situación diferente no quiere decir de que uno... Pero uno se puede rebelar, pero se puede manifestar, me parece, a mí a través de... Votando, militando... Sí, hay momentos en lo cual es cierto. Perdóname. Es cierto, sí. Porque de repente es mucho más fácil que yo venga todos los días y empiece a darle a uno, a otro, a otro. ¿Y qué aporto? ¿Cuál es mi solución? ¿Qué propongo yo para que esto cambie? Ah, yo sí, claro. Yo propongo lo que yo propongo... Porque hablar es fácil, me incluyo. Claro, sí, lógico. Yo propongo lo mismo que siempre propusimos, ¿no? Este... Que es una sociedad socialista. Y bueno, y... Y el sacrificio de uno, es decir... Bueno, no voy a tener... No voy a tener la gratificación de estar en un cargo y que... O de presentarme a una elección y que me aplaudan. Pero vos fuiste presidente de la Junta Departamental. Ah, sí. En ese momento... Por eso te decía que hay momentos en los cuales uno piensa... En los que es posible llevar un mensaje de rebelión a través de... De la vía electoral y bueno, y se presenta. Y hicimos lo posible, ¿no? Así no fue también, ¿no? Cuando lo dio el presidente francés, con el tema del casino Carrasco, hicimos lo posible, ¿no? No sé si te acordás que hasta terminó renunciando Tabaré Vázquez a la presidencia de Frente Amplio. Nosotros hicimos un mensaje de rebelión. No, pero para resumir, porque esto no obviamente requiere mucho tiempo, pero de todas maneras... Estamos tratando de los mapas. Sí, no, no, yo te pregunto. Vos querés una sociedad socialista, pero digo... ¿A vos te parece que en este mundo un país puede vivir solo sin la influencia de los demás, de los demás países? No podemos vivir una buruja, me parece a mí. Pero yo te digo una cosa, ¿y este país cómo vive? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Un país que ha vendido, ha crecido el producto bruto como nunca, récord mundial. Ha vendido al exterior, ha exportado más carne y más producto que nunca. Récord mundial. Y a los jubilados ahora le dijo, sí, le vamos a hacer un aumento, le vamos a llevar la jubilación mínima a 2.219 pesos. Qué barbaridad, ¿no? Mientras tanto, los frigoríficos, los frigoríficos del Uruguay, en el mes de mayo, se llevaron 70 millones de dólares. Entonces, para vivir en ese país, ¿ese país no está en una burbuja o qué? Porque yo digo, el hombre que cobra una jubilación de 2.219 pesos, ¿en dónde vive? Es una burbuja. Vive en una ilusión de creer que está viviendo. No está viviendo. ¿Cuánto ganaba antes? ¿Cuánto ganaba antes? Ah, y ganaría 1.500. No, mucho menos. Y bueno, ganaría menos. El hecho es de que no puede existir eso. ¿Entendés? Lo que yo pienso, desde mi punto de vista, es que no puede haber una persona en este país que esté cobrando menos de 15 o 20 mil pesos. Menos de la canasta familiar, de media canasta familiar. Tiene que cobrarlo. Porque es lo que necesita, por lo menos, para vivir con una pobre vida. ¿Se puede hacer eso? Bueno, justamente, hay que cambiar el sistema. Ahí es donde vamos. Ahí es donde vamos al hecho de que vos, de que a mí no me sirve ir al Parlamento ahora, en este momento, a sentarme para decir hay que cambiar el sistema. ¿Por qué no te dan pelota? A mí lo que me sirve es decirlo. Es hacer lo que hago prácticamente todos los días. Es trabajar con gente, explicarlo, mucho más detenidamente esto. Conversar, explicar con mucha gente que es militante. Analizar lo que está pasando en este país, lo que está pasando en el fondo de las cosas. En este país hay un millón y medio de pobres. No es que hay pocos. Hay un millón y medio de pobres que no alcanzan a pagar el IRPF. Ganan menos de 9 mil pesos. Esos son todos pobres. Entonces, la gente, cuando vos hablas de esas cosas, entiende por qué 9 mil pesos no te alcanza. Entonces, con 9 mil pesos no te podés considerar clase media o trabajador. Te considerás pobre. Y ese es el trabajo que yo hago. Ah, pero digo, y muchas gracias primero por venir. Segundo, ¿por qué crees vos que hubo toda esta denuncia, que te denunciaron y vos decís una cosa, otros dicen otra? Ah, lo de García Pinto es porque el Partido Colorado murió. Entonces, de alguna manera tiene que tratar de reflotarlo. Y inventa una cosa que no tuvo mucho éxito porque no le dio bola a nadie. Ni siquiera el propio Partido Colorado, ¿qué Colorado lo acompañó? No, ninguno. Entonces, bueno, eso es un operativo de él. Lo otro es lo que yo te estaba diciendo. Mis compañeros fueron de ser un movimiento revolucionario y un movimiento electoral. Ahora ellos actúan de acuerdo a una lógica electoral. Yo sigo actuando con la lógica de sembrar ideas revolucionarias. Lo seguiremos hablando en otra oportunidad. Pero también creo que todos compartimos que últimamente se han despertado un montón. Perdón, ¿qué hacían antes los que protestan ahora una cantidad de gente? ¿Dónde estaban? Y se estaban protestando también. ¿En dónde? Y lo que pasa es que además vos acá ahora... Yo no recuerdo tantas ocupaciones, tantas cosas ahora... Si a vos acá, si a vos te dicen, este es un gobierno que va a ser para ustedes, es el gobierno de ustedes, entonces vos te sentís con derecho a reclamar, este es mi gobierno, yo quiero que me hagan las cosas. Es de cajón. No hay vuelta. La culpa no es del chancho, es del que le rasca el lomo. Pero debemos convenir que más allá de hablar, de repente más... No digo cómodo, pero es más fácil hablar que hacer. No, es que hay dos maneras de hacer. Una es sentarse en el Parlamento. Y yo no sé si esa es una manera de hacer muy interesante. Sé que es tan gordo. Sé que es tan gordo y cómodo. Pero eso es una manera de hacer. La otra manera de hacer es trabajar por abajo. Es otra manera. Gracias por acompañarnos.